Si bien asegura que agradece que otras cantantes rindan homenaje a Rocio Durcal, su mamá, Shaila Durcal, reveló que le hubiera gustado que en vez de Ángela Aguilar, hubiera sido ella quien cantara el tema La Gata Bajo la Lluvia, además de que considera no le agradó mucho que le cambiaran el título por el de Invítame un Café. Pero creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se puede, no sé cómo se llama. Invítame un Café se llama. Ah, bueno, mira qué creatividad. Si lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki, hubiera quedado mejor, ¿no? Si lo hubiera hecho yo, creo. Ahora voy a hablar con Guetta, a ver qué onda. Hay temas que no se tienen que mover, no hay clásicos que ya así están bien. Yo creo que el título hay que... No, pero está bonito hacer remix y hacer... Está muy bonita la creatividad. Yo creo que es importante también seguir llegándole a la gente joven, influenciándoles. Mi madre era una de las más grandes. Y creo que... ¿qué tal, mi amor? Este... Y creo que es importante, pues eso, ¿no? Seguir contagiando de lo que es la música regional mexicana, de todo eso. La cantante dio su opinión respecto a que Camilo Blanes, hijo de Camilo Sexto, decidió cambiar de preferencias sexuales. La gente pasa por sus etapas y hay que respetarle y hay que apoyarle. Yo creo que el mostrar apoyo a un ser humano no es nada... No es fácil, no lo da todo el mundo, pero a mí sí me gusta poder apoyar y si puede superar, pues las cosas que te pasan. ¿Qué es lo que le provocó todo este cambio? ¿Qué pregunta me haces? Creo que la muerte de cualquier padre o madre te cambia la vida para siempre. Oye, Shaila, y hablando de la legislación en España, por ejemplo, el tema aquí es que doña Lourdes no puede hacer nada, aunque sea su mamá, porque en México podría, porque hay como un tipo de tutela. Pero en España, ¿cómo funciona? A lo mejor si tu mamá viviera y te viera a ti... Camilo es mayor de edad, creo que tiene que tomar sus decisiones y, bueno, y la familia estar ahí alrededor para apoyar en lo más posible. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz... Berenice, que está... Molesta, pues. Claro, pues todas las canciones de su mamá también. Pues es que, o sea, sí está raro que tenga la misma letra, porque lo importante también de la canción es la letra, ¿no? La misma letra, le cambiaron el ritmo y le pusieron otro nombre. Y luego un nombre bien... No. No, invítame un café, es un bonito título, pero no va con la canción. No me gusta con esa canción. No, eso es otra cosa. Así es. Caben.